El Orland 10 es un vehículo aéreo no tripulado polivalente de mediano tamaño y de alcance medio, fabricado por Rusia. Fue desarrollado por el Centro de Tecnología Especial en San Petersburgo y entró en servicio en el año 2010. Está preparado para realizar múltiples tipos de misiones, como reconocimiento, observación, monitoreo, búsqueda y rescate, guerra electrónica, seguimiento de objetivos o transmisión de datos al centro de control en tiempo real. Normalmente se usa en grupos de dos o tres unidades. El sistema Orland 10 consta de vehículos aéreos no tripulados, sistemas de lanzamiento y recuperación, segmento de control terrestre y cargas útiles intercambiables. Incorpora una cámara de luz diurna, una cámara termográfica, una cámara de vídeo y un transmisor de radio en una cápsula de cámara giroestabilizada que se instala debajo del fuselaje. Presenta un diseño modular con configuración de ala alta. Su casco compuesto reduce su firma radar y está preparado para operar en temperaturas de entre menos 30 y 40 grados centígrados. Se lanza con una catapulta plegable y aterriza utilizando un sistema de paracaídas. En cuanto a sus características técnicas, tiene una envergadura de 3,1 metros y una longitud de 2 metros. Su peso máximo al despegue es de 15 kilos. Tiene un motor de combustión que le permite volar a 150 kilómetros por hora. Su autonomía es de 16 horas y su techo de vuelo máximo puede alcanzar los 5 kilómetros. Este sistema ya ha sido probado en los conflictos de Siria, Libia o Azerbaiyán. Además, fueron avistados también por el Ministerio de Ucrania en la región del Donbass tras el conflicto del 2014 en la región.